Bueno, los reglomontanos votan por un candidato independiente para gobernar su estado, en una forma abrumadora. Ahora, el blanco llega a un congreso de los diputados, pues no son contrarios a él, pero tampoco forman parte de... Son 17 del PAN y 10 del PRI. A ver, ¿cómo van a reaccionar los 17 del PAN y los 10 del PRI? ¿Cómo van a reaccionar ante un gobernador que puso el pueblo? Porque no se les puede olvidar que el blanco es gobernador porque la gente lo quiso. No creo que le pongan obstáculos a su gobierno. No deben, porque al final, final de cuentas, no estamos en una lucha de intereses de partido o personales. Estamos ante un Estado tan progresista como ese que reclama un buen gobierno. Así es. ¿Qué actitud piensas tú que van a adoptar los diputados? Yo creo que les conviene conciliar, ¿no? Sus intereses, ¿no? Negociar con el hoy gobernador para que el Estado esté mejor. Eso es lo que les conviene especialmente al bronco. Al bronco. Porque si el bronco no logra conciliar los intereses de los partidos, lo que puede pasar es que no cumpla las expectativas, que son muy altas. Entonces, no cumpliendo las expectativas, va a mandar un mensaje negativo hacia las candidaturas independientes. Va a señalar, oye, no importa, el problema no es las candidaturas independientes, el problema es el sistema en sí, ¿no? Y no hay posibilidad de que responda. Ahora, los diputados también tienen una responsabilidad. Así es. Así es. Decía alguien, no, la federación no va a ayudar al bronco, no le van a dar ayuda. Y digo, a ver, imagínense al bronco denunciando públicamente que el gobierno federal no le da recursos como otros estados. Imagínense la antipatía que lograría el gobierno federal y sería otra bandera del bronco. Así es. Entonces, en automático se está posicionando como para candidato independiente en la presidencia de la República. Ahora, si el bronco en estos dos años lo hace bien. Aguas. A ver, dime, ¿qué si no sería un candidato natural a la presidencia de la República? Totalmente. Totalmente. Imagínate, ¿eh? Totalmente. Por eso te digo que esta elección fue muy importante. Sí, sí. Es un mensaje ahí con el bronco y una posibilidad de una candidatura independiente a nivel federal. Pero depende mucho, don Enrique, de cómo sea su desempeño en los próximos dos años. Ah, claro. Sí. 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 Si el bronco cumple las expectativas. ¿Sabes qué? Tuve un acierto ya. Va a tener de consejera un exgobernador. ¿A quién va a tener de consejera? No, Elizondo, creo que sí. Ajá. Sí, sí, no. Es su. Exgobernador panista. Ándale. Es su es su brazo derecho. Ah, bueno. Es su asesor. Eso manda un mensaje positivo, ¿no? Es un hombre que sabe gobernar, que sabe cómo se debe gobernar. Entonces, yo creo que está a prueba de su capacidad personal ya para responder a las expectativas que que él mismo planteó. Pero si a él le va bien, ¿quién puede evitar que un candidato natural? De a la presidencia. Totalmente. De veras. Totalmente cierto, sí. Y se va va a rebasar incluso Andrés Manuel López Obrador como una opción viable. Ahora, también otra elección que tenemos en este en este caso, don Enrique, es en en este en las elecciones estatales, es la lógica del voto del ciudadano mexicano. Cada vez es más difícil generar una lealtad partidista en los ciudadanos. Vemos que hay, digamos, la lógica del voto principal que hay es un voto de castigo a todos los a todos los gobiernos, no importa si son del PAN, del PRD, de lo que sea. Por ejemplo, Querétaro. Querétaro, el exgobernador Calzada, está documentado que era de mayor aprobación en todo el país, tenía 65 por ciento de aprobación, este, incluso se hablaba de él de como una posible incorporación al gabinete de Peña Nieto, y llega él muy bien este evaluado, y sin embargo, la ciudadanía dice, no, pues yo evalúo bien a mi gobernador priista, pero prefiero otro. A ver. El partido ganador fue el PAN, y los ayuntamientos prácticamente todos se los llevó el PAN, 11 el PAN, los diputados son 12 diputados PANistas, 3 PRIistas. ¿Cómo explicar eso? ¿No? Ahora, hay un recado que dé a la gente, a todos los partidos, y a los legisladores, y a los gobernantes. Tienen que cumplir ahora sí. Ahora sí los vamos a vigilar. Así es. Lo que tú dices hace un momento. Ahora la gente quiere resultados ya. Pero ya, en un año. ¿Por qué? Así es. Y hay otro, otro diputado. ¿Independiente allá en Jalisco? Sí. El hijo de Maquillo también. Sí, así es. Mira, aquí en Puebla hay dos jóvenes. Hubo dos candidatos independientes. Un jovencito está estudiando leyes. De veras, da gusto escucharlo. Así es. La visión que tiene de la política. Este es el joven que necesitamos. Así es. Y otra joven del PRI, por cierto, que ganó. Que también, qué muchacha tan inteligente y tan bien dotada para la política. Se siente, se le ve. Yo creo que los viejos ya tienen que empezar a decir adiós. De veras. Sí. Ya. Todo lo que huela a viejo, la gente ya no lo va a aceptar. Y es una pérdida fuerte de la lealtad partidista, don Enrique, incluso entre, digamos, el voto duro de los partidos. Hay evidencia, por ejemplo, en el caso de Jalisco, las cuentas no salen. O sea, si usted suma el voto duro del PRI, incluso el voto duro del PRI a la hora que fue a las urnas, en lugar de votar por el PRI, votó contra del PRI. Entonces, la ciudadanía, incluso los simpatizantes de los partidos, ya no son leales a sus partidos per se. O sea, dependiendo de si se sienten escuchados, si se sienten tomados en cuenta, van a refrendar su lealtad. Pues los resultados, el ascenso de la llegada triunfal de Morena, sus delegaciones, su presencia en la asamblea de representantes, el candidato independiente en Nuevo León. Y además, don Enrique, el resurgimiento del PRI en la capital. Habíamos dicho, o sea, el PRI, históricamente, en los últimos dieciocho años, si al caso han ganado nada o a veces ganaba mil partidas. Ahora tiene tres. Ahora tiene tres delegaciones y tiene tres diputados de mayoría. Bueno, esto es un compromiso para todos. De aquí en adelante tienen que ser mejores. Así es. Y eso es positivo. Es lo que queremos los mexicanos. Así es. Vamos a ver. Mi querido Elías Aydar, gracias. No, gracias a ti. Siempre es interesante platicar. Gracias a usted, don Enrique. Amigos, nos vemos el próximo domingo.